Buenas, hoy vengo con un vídeo diferente y es que es un vídeo de todas las novedades que han entrado estas últimas semanas en Scrap Collection en la web de www.lifadrimshop.com y os voy a enseñar como por secciones. Han llegado muchas herramientas, nos están trayendo herramientas que conocemos todos pero a unos precios mucho más económicos, por ejemplo los famosos Blending Tools que eran únicamente de Ranger, como veis son exactamente iguales, vienen con sus dos esponjitas respectivamente y bueno el precio es de 2,90 al cuadradito y de 2,60 al redondito. Para que no tengamos problemas también nos han hecho las esponjitas, tanto en cuadradas como en redonditas. Vienen 10 recambios y salen a 3,90 los cuadrados y a 3,75 los redonditos. En cuanto a herramientas también ha llegado un pack de pinceles tipo de estarcido y esponjitas que podemos utilizar con los stencils y con esto para crear estarcido, con pinturita, con lo que sea. Lleva una goma, que lo de la goma no lo entiendo pero bueno, lleva una goma también. El pack son 3,25. También dentro de cosas útiles nos han traído un pack de plegaderas que viene esta plegadera con esta forma que entiendo que es para un poco más hacer doblados y esto. Y la plegadera normal, ¿vale? Es bastante grande, es bastante grandecita. No es una medida de la que estamos acostumbrados que es como más pequeñita. Esta es bastante grandota. Y esto sale por 1,75. Y por último nos han traído el pincel de agua. Pincel de agua fantástico, ¿vale? Que yo este lo voy a abrir porque me lo voy a quedar bien. Y entonces os lo voy a enseñar bien. ¿Vale? El pincel de agua pues nada, para que veáis bien la punta. Tiene una punta bastante blandita. Y nada, esto se abre, se rellena de agua y así no tienes que estar liada con botes ni nada. También va genial para los peques porque así no tienes el peligro de que vuelquen el tarro de agua. Bueno, pues en cuanto a herramientas, así ya está. El pincel vale 1,95. Y de momento herramientas voy a apartarlas por aquí. Y estas ya os las he enseñado. Entramos en otra sección y esta es una de mis perdiciones más horrorosas que son los enamel. O sea, soy profundamente adicta a todos los enamel dots. Ya de todos los colores, de todas las medidas y de todos y todos, ¿vale? Conjuntamente con los enamel os voy a enseñar unos paquetes de brats decorados que han venido también muy bonitos. Entonces, enamel. Los grandotes, ¿vale? Como veis son bastante importantes. Vienen en dos medidas. Y bueno, este color ya había venido anteriormente y ahora viene también este otro que son como colores más apagados, ¿vale? Estos son como más vivetes y estos son como más apagados. Los packs estos valen a 3,20 y traen 88 enamel. ¿Vale? Lo que pasa aquí. ¿Vale? Hemos repuesto unos packs que se vendían muchísimo tiempo atrás y los hemos vuelto a traer, ¿vale? Que son los enamel básicos, ¿vale? Y hay 4 modelos. Estos vienen en 60 piezas, ¿vale? Estos salen 1,99 y hay como varios tonos, ¿vale? Este es el tono bebé que le digo yo. También han venido en colores sólidos, ¿vale? Estos tres tonos que, bueno, son como fosforitos, que le diríamos. ¿Vale? Estos salen a 1,75 y también vienen 60 unidades, ¿vale? Estos tienes de las tres unidades y es un paquete entero de cada olor. Después han llegado estos que son una auténtica perdición. Son todos tan bonitos que yo me he quedado un paquete de cada olor. ¿Vale? Llevan glitter o pulpurina pero es muy, muy, muy finita y quedan preciosísimos puestos en los trabajos, ¿vale? Hay, pues bueno, muchos tonos que dependiendo de los trabajos que tengáis que hacer lo podéis adaptar seguro porque han llegado un montón de colores. Y estos salen a 1,99 y también son 60 piezas. Los brats. Estos brats son los que llevan patitas, ¿no? Cuando lo queréis poner hay que pincharlos y abrir las patitas detrás. ¿Vale? Y han venido tres modelos decorados con, pues eso, papelitas, con florecitas. Aquí esta florecita tiene un poco de cieltro, cieltro con papel, ¿vale? y de diferentes tonos. Estos salen a 2 euros. Y las piezas que vienen son 11, cieltros diferentes. Estoy montando una torre de piezas aquí al lado que se va a ir a la web. Eh, chapas. Nuevas chapas. Llego tarde porque subimos las chapas nuevas a la web hace escasos tres días y ya hay un modelo de chapas que falta. Ahora, pues a ver. Entonces, pues bueno, os enseño las dos que quedan. ¿Vale? Volveremos a reponer chapas. Y bueno, hay... Son bastante chulas y salen a 1,95. A mí esta me pierde la cosita. Está súper buena. La cámara, súper buena. Vale, más cositas. Como se acercan épocas de envolver y poner bonitos muchas cosas, pues también nos han traído Baker Twine. Baker de diferentes colores. Vienen en surtido de tres. Y a ver si nos pone aquí... No pone cuántos metros viene por color. Pero calculando así a grosso modo por el grosor que hace, tienen que venir unos tres... Entre tres y cinco metros por color. Más o menos, eh. No os lo puedo asegurar porque, como ya os digo, no lo pone. ¿Vale? Pero bueno, sale a 1,95 y está este que es como grises y marrón... Rosas y lilas. Verdes. Azules. Y naranjas y rojos. Seguimos. Que el ritmo no pare. Añado muchísimas cosas súper chulas a la web. Yo creo que esta es una de las que... más utilizamos todas las escalaperas del mundo mundial. Este tipo de... de alfabeto ya lo habíamos tenido en la web, ¿vale? Pero solo había venido en mayúscula. Y solo había venido en tres colores. Es decir, en el... en estos tres colores los tuvimos disponibles en la web hace... hace un tiempito. ¿Vale? Pero se agotaron y la verdad es que es una pena porque son súper chulos porque tienen mucho volumen. Es como... blandito. Y quedan súper bonitos puestos. Y ahora tenemos la suerte de que también los tenemos en minúsculas. Y podemos combinar. Entonces todos los alfabetos estos salen a 1,75. Y bueno, han llegado en el... color este que no sabemos si es un... rosa, es un pichi, es un... no queda muy definido, ¿vale? Sí que es verdad que ha llegado otro tono de rosa. Que así veis la diferencia. ¿Vale? Está el rosa este que es como un rosa más coral o un rosa más... no sé cómo sabría deciros exactamente qué tipo de color es. Y después está un rosa normal. ¿Vale? Entonces... Bueno, podemos elegir tonos de rosa. Pasado parecido con los... verdes y azules. ¿Vale? Este es un azul más turquesoide y este es un azul más bebé. ¿Vale? Después tenemos, ¿veis? El gris y el negro. También en mayúscula y en minúscula. Y por último ha llegado este verde. Que es un verde lima... verde wasabi... verde... verde. Muy chulo también. ¿Vale? Y por último... decoraciones de madera nuevas. Son una pasada. Han llegado palabras, madera impresa, marquitos. Entonces os voy a enseñar los marcos, ¿vale? Porque dentro de cada pack vienen dos cuadros diferentes de marco. ¿Vale? Entonces... ¿Veis? Este es el que viene así. ¿Vale? Son dos marquitos. Creo que salen a 1.15, 1.20... No los tengo marcados porque... Se me había olvidado. ¿Vale? En este que pone Joy... Viene el Joy y el Love Time. Y este que pone Sweet... ¿Vale? Es el Sweet con corazoncitos y el You and You. Pues estos son los que han llegado. Son tres modelos. Súper chulos. Más maderas. A todas nos encantan las maderitas. Por lo menos a mí me encantan. Como súper encantan. Para cualquier trabajo. ¿Vale? Han venido letras de madera. ¿Vale? Y ahora os enseñaré porque por detrás salen los... Los modelos. Son todas en castellano. Y son de maderita de la gruesa. ¿Vale? No son de las otras que teníamos. Que eran un pelín más finitas. Y son más pequeñitas. O sea que las podemos adaptar mejor para los minis. Entonces, por ejemplo... Bueno, salen a 1,80€. Y os voy a enseñar. Por ejemplo, ¿lo veis? Estas tienen todas estas palabras. En este, en estas. Todas son palabras muy, muy ponibles en cualquier lado, ¿eh? Hemos hecho una... Los compañeros de Scrum Collection han hecho una buena selección. ¿Vale? Es por aquí. Y nos queda la novedad más preciosa de todas. Que yo creo que estoy enamorada de todas. Estoy por abrirlas todas. Pero me estoy reteniendo. Pasa que como ahora os las tengo que enseñar, me parece que no me voy a quedar mucho más. Porque es madera, ¿vale? Pero por la parte de delante va como impresa. ¿Vale? Entonces, hay algunas que van combinadas y que llevan dibujitos y palabritas. ¿Vale? Sí que es verdad que las palabras estas son en inglés. Pero son súper bonitas y creo que son muy adaptables a cualquier proyecto. ¿Vale? Estas son cosas de casa. Home sweet home, ¿no? Vienen florecitas, una casita. Este viene en cupcake, banderillas, pastel de cumpleaños. Vamos, es de happy birthday. ¿Vale? Igualmente, en la web sí que se ven, así como nosotros llevan aquí detrás lo que lleva dentro. Este, este no. Entonces, si queréis ver realmente lo que lleva cada pack, en la web lo podéis ver. ¿Vale? En la web sí que está desglosado en el dibujito todas las piecitas que van dentro. ¿Vale? Vienen 10 piezas, creo. 10 o 11 piezas de madera, ¿vale? En cada uno de ellos. ¿Veis? Este es más vintage, con unas mariposas, un pajarito. Esto de aquí me parece que es una filigrana de madera. Alguna frasecita. Este es de viajes. Este también es bastante vintage. Como ya os digo, si queréis ver las piecitas por sueltas y verlas bien y que lleva cada pack, en la web lo podéis mirar todo. Pues, pues ya está. Creo que no me olvido. No, no. Ah, sí, me olvido, me olvido, me olvido. Una cosa, nos falta, nos falta una cosa. Ha llegado una cosa más que a mí personalmente me encanta, me encanta como quedan los trabajos. Y ha venido como en dos modelos, ¿vale? Son los rubons. No sé si os suenan, ¿vale? Pero son rubons. Se han llegado de temática a Navidad, ¿vale? Y otros que son un poco de temática general, ¿vale? Tengo pendiente hacer un vídeo con una tarjetita que quiero preparar con uno de ellos para que veáis más usos, ¿vale? El rubon lo puedes recortar la medida que tú quieras. Lo pones encima del... O sea, tiene como dos capas, ¿no? Entonces lo pelas, mira. Voy a hacerlo con aros antiguos. Aquí tengo por ahí cachitos de rubons y os enseño cómo funcionan. Pues ahora no los encuentro. Bueno, os hago un vídeo después con el tema de los rubons, ¿vale? Para que veáis cómo se utilizan, ¿vale? Han llegado en dorado y en plateado. Este que es como triángulos. Esto que son como varias cenefas o... No sé cómo llamarlo. Este que es de Happy Birthday, Surprise, Fun... Un poquito de marca cumple. Este que es de texto general. No sé si eso es un texto en concreto o... Bueno, los rubons normales, los que son sin temática navideña, valen a 1,20. ¿Vale? Después han llegado los de temática navidad que me parecen una monería absoluta. Pues son súper preciosos. ¿Vale? Nos pasa lo mismo. Han llegado en dorado y en plateado. Hay alguno que ya no queda porque se han agotado. ¿Vale? Pero os voy enseñando, ¿vale? Este es el Leris No. ¿Vale? Este está en plateado porque en dorado ya me parece que no queda. El Noel. Como veis brillan mucho, dependiendo de la luz, no se ven bien en cámara, pero si os hagáis una idea. Mis renos de mi vida y de mi corazón, que me encantan los renos de cualquier manera y cualquier momento. Y este que lo encuentro súper gracioso, con unos animalitos súper tiernos y súper bonitos. Este, vamos, es que es súper mono, el búhito también, el osito. Bueno, pues sí, ahora sí que sí, que ya os he enseñado todo lo que os tenía que enseñar. Y bueno, cualquier cosita, pues me podéis preguntar. De momento aún queda prácticamente de todo en la web. No prometo mucho porque están molando las cosas. Pero iremos reponiendo, ¿vale? No os preocupéis. Os esperamos por la web. Un besito. 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 Un besito.